Música Sesión del Comité Ejecutivo del día martes 2 de diciembre del 2014 Orden del día Primero, lectura y aprobación del acta anterior Segundo, comunicaciones Tercero, programaciones Cuarto, cuerpo técnico habilitado Quinto, apelaciones Y sexto, varios De acuerdo Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior Disculpe, antes de comenzar la sesión Quisiéramos pues felicitar a la selección de fútbol femenina Que obtuvo su clasificación para el mundial La felicitación a su cuerpo técnico, a las jugadoras Y a todos nosotros por haber obtenido un logro tan grande Y que nos da una cosa más para seguir adelante Segundo, María Voy a pedir a todos los presentes que nos acompañen Haciendo un minuto de silencio En memoria del señor Manuel Roberto Picón Peñafiel Padre del abogado Manuel Picón Carrillo Presidente de la Cámara de Mediación y Disputa De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Gracias Primer punto, lectura y aprobación del acta anterior El acta, en consideración el acta Aprobada Segundo, comunicaciones Oficio del abogado Jaime Valdión Federico Raúl Laurito Jugador profesional Recuro ante ustedes Amparado en lo dispuesto en el artículo 233 Del reglamento del comité ejecutivo Para que se proceda a dar plazo al club Barcelona Sporting Club Del siguiente valor de plazo vencido Letra 212 Vencida el 30 de noviembre del 2014 Por el valor de 6.666 dólares Esperando se transmite de manera inmediata la presente petición Me suscribo de ustedes atentamente Abogado Jaime Valdión 30 días Comunicación de la Universidad Católica Mucho agradeceré a usted por su digno intermedio al comité ejecutivo Para que se sirva a proceder y conceder el plazo respectivo Para el pago de las obligaciones adquiridas Por Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo Mismas que no han sido canceladas a su vencimiento Según el siguiente detalle Letra 44 Por el valor de 5.000 dólares Con vencimiento el 30 de noviembre del 2014 Por la transferencia definitiva del señor Hugo Vélez Por su gentil y pronta atención a la presente Anticipamos nuestros agradecimientos atentamente Rafael Larrea Director ejecutivo de la Universidad Católica 30 días Comunicación del señor Bayron Cano Yo, Bayron Cano Recalde Solicito las inscripciones del acta de finiquito del club Donde prestaba mis servicios Y del convenio o acuerdo de pago Con el fin de poder cobrar en las fechas establecidas Y en caso de no recibir mi pago en las fechas establecidas Solicitar al comité ejecutivo el plazo respectivo del finiquito Y acuerdo convenio del pago vencido Atentamente el señor Cano Recalde Se registra el finiquito Comunicación del señor Ángel Cheme Yo, Ángel Lizardo Cheme Ortiz Solicito las inscripciones del acta de finiquito del club Donde prestaba mis servicios Y del convenio o acuerdo de pago Con el fin de poder cobrar en las fechas establecidas Y en caso de no recibir mi pago en las fechas establecidas Solicitar al comité ejecutivo el plazo respectivo Atentamente Ángel Cheme Ortiz De igual forma Oficio del señor Fultón Francis Yo, Fultón Francis Angulo Solicito las inscripciones del acta de finiquito del club Donde prestaba mis servicios por la temporada 2014 Y del convenio o acuerdo de pago que adjunto en este oficio Y a su vez solicito al comité ejecutivo Se conceda el plazo de acuerdo de pago vencido De la segunda letra por el valor de 12.060 dólares Al día 1 de septiembre del 2014 Teniendo 85 días vencidos con el fin de poder cobrar el valor acordado con el club De antemano agradezco por la atención atentamente Fultón Francis Que se registre el convenio Y si está en una parte de ella vencida 30 días de pago Bueno Igual en las anteriores, ¿no? Ya Y en el mismo sentido El señor Marlin Corozo Angulo También pide la inscripción Y que se dé el plazo respectivo Está vencida también la una Sí, vencida el 20 de julio del 2014 O por el valor de 2.000 dólares 30 días Comunicación del abogado Boris Camino Bellanueva En la cláusula tercera del acta de Feniquito mencionada Se estipula que el club Sociedad Deportivo Se obliga a pagar al jugador la cantidad de 148.800 dólares Cancelado de la siguiente manera 10 de enero del 2014 29.770 10 de marzo del 2014 29.770 10 de mayo del 2014 29.760 10 de julio del 2014 29.760 10 de septiembre del 2014 29.760 dólares Es el caso, señor presidente Del comité ejecutivo del fútbol profesional Que el club Sociedad Deportivo Quito No cumplió con el pago establecido en el acta de Feniquito Con fecha 10 de septiembre del 2014 Por lo cual acudo ante este comité Y solicito se combine al club Que realice el pago respectivo Atentamente, abogado Boris Camino Vino Villanueva ¿Comuníquese al Deportivo Quito? Si, si fuera tan gentil ¿De qué jugador se refiere? Alex Bolaños De acuerdo con la Bueno, de acuerdo con el artículo 233 Tengo 10 días para impugnar esto Solamente se le adeuda la última cuota De 29.520 dólares ¿El oficio no está en esa forma? ¿O sí lo especifica que es solo la última cuota es la que falta? Sí, indica aquí Que esta deuda la dice la cuota del 10 de septiembre del 2014 Ya, pues la última cuota Entonces 30 días de plazo Oficio del ingeniero Carlos Estrada Me dirijo a usted y por su intermedio al comité ejecutivo Para informarles que asistí como observador especial al partido entre los clubes Fuerza Amarilla versus Gualaseo El pasado viernes 28 de noviembre del año en curso A las 20 horas en el estadio 9 de mayo de la ciudad de Machala En dicho partido actuaron como árbitro central el señor Guerrero Alciva Guillermo Como asistente 1 el señor Moreira Moreira Yoni Como asistente 2 el señor Acurio Segovia Cristian Y como cuarto árbitro el señor Fernández Fran Además como asesor de árbitro el señor Segura Osorio Osvaldo El partido se inició a la hora programada y se desarrolló con toda normalidad No hubo mayor incidente siendo el resultado 1 por 0 Atentamente ingeniero Carlos Estrada Gracias Comunicación del doctor Boris Zambrano Me dirijo a usted y por su intermedio al comité ejecutivo Para informarles que asistí como observador especial Al partido entre los clubes Imbabura versus Liga de Puerto Viejo El pasado sábado 29 de noviembre a las 15 horas en el estadio olímpico de la ciudad de Ibarra En dicho partido actuaron como árbitro central el señor Diego Lara Como asistente 1 el señor Flavio Nal Como asistente 2 el señor Yonís Aragón y como cuarto árbitro el señor Jaime Sánchez Actuaron además como asesor arbitrar el señor Tomás Alarcón y como comisario el señor Guido Soria En este partido se produjeron incidentes que obligaron a la paralización momentánea del mismo Debido a la ausencia de pasabolas y al lanzamiento de objetos al perímetro de juego desde el sector donde se ubicó a la barra del equipo visitante Finalmente el encuentro concluyó con el marcador 2 a 1 a favor del club Imbabura Atentamente doctor Boris Zambrano Comunicación del señor Jorge Barros Recibo un saludo fraterno y al mismo tiempo le informo a usted y por su digno intermedio a los miembros del comité ejecutivo En la designación que me extendieron ustedes como observador especial en el partido Manta versus Club Muchurruna en la ciudad de Manta El día domingo 30 de noviembre de Los Corrientes en el estadio Jocay Debo informar que no hubo ninguna novedad durante el partido arriba mencionado Quedando un marcador entre los clubes Manta, Fútbol Club 3, Club Muchurruna 0 Situación que pongo a vuestro conocimiento para los fines legales pertinentes Atentamente señor Jorge Barros Gracias Jorge Comunicación del Club Deportivo Quito Mediante oficio 1909 del 2014 de noviembre 26 del 2014 Suscrito por el señor Francisco Acosta Espinosa, Secretario General de la FEC Se concede a Sociedad Deportivo Quito el plazo de 30 días para cancelar 3 letras de cambio Cada una por el valor de 8.700 dólares al respecto manifiesto Primero, impugno la resolución dictada en sesión del día martes 25 de noviembre del 2014 Por el Comité Ejecutivo respecto del pago al jugador Pedro Pablo Velasco Arboleda Segundo, las obligaciones económicas que deben registrarse en la FEC para su trámite Deben contener la firma de responsabilidad del presidente y representante legal Conforme lo dispone el artículo 232 del reglamento del Comité Ejecutivo Y en ese caso firma el señor Marco Hermosa Que ostentaba el cargo de gerente más no de representante legal Tercero, el señor Pedro Pablo Velasco El 11 de marzo del 2014 A través de su abogado presentó ante la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas El reclamo a Sociedad Deportivo Quito Trámite que se encuentra asignado con el número 114-2014 Por lo expuesto solicito señores miembros del Comité Ejecutivo Se deje sin efecto la notificación de pago De acuerdo a lo señalado en el inciso tercero del artículo 233 del reglamento del Comité Ejecutivo Atentamente, Ingeniero José Lito Cobo, presidente Este oficio que pase a la historia jurídica para que dé la información Guillermo Sí, señor presidente Me permito sugerir que esta impugnación se haga conocer al acreedor No tenemos esa costumbre lamentablemente Pero así debe ser el procedimiento que se haga conocer al acreedor Por tener la mayor hinchada del país Y por todos los logros conseguidos en medio de comunicación En el sentido de que parte del arbitraje mantiene relaciones comerciales Con sectores empresariales ligados a nuestros directivos Lo cual, a más de ser una columna Pues ningún directivo de nuestra institución Mantiene relaciones comerciales con algún juez Que interviene en el torneo ecuatoriano de fútbol Sin duda alguna, condiciona la labor de los señores árbitros Durante el desarrollo de los partidos Se anticipa este tipo de comentario Para luego ser usados como justificación Ante un triunfo de nuestra institución Es decir, si el resultado de un partido es favorable a nosotros Se argumentará que exclusivamente se debe a favores comerciales De los señores árbitros Hacia nosotros dirigentes O por el contrario, ante un resultado negativo Se dirá simplemente que la advertencia impidió que nos favorezcan Rechazamos de la manera más tajante y enfática Cualquier tipo de insinuación maliciosa y sin fundamentos Para tratar de menospreciar todos los éxitos Que en este poco tiempo hemos conseguido como institución Tratando siempre de llevarnos a cabo con planificación Honestidad y sobre todo con mucho trabajo, dedicación y esfuerzo Adicionalmente y lo más importante Es que se trata de atentar a la honorabilidad de dirigentes De nuestro club Que en toda su vida personal y profesional Hemos demostrado ser personas de bien Siendo absolutamente penoso Que dirigentes de ciertos equipos del fútbol ecuatoriano Tengan la costumbre de hacer declaraciones de este tipo Con el fin de obtener segunda ventaja competitiva Y que en el proceso pongan Y que en el proceso pongan en duda el trabajo de todo un equipo Jugadores, cuerpo técnico, utilero, dirigente Y que falta a más elemental respeto y solidaridad Que deben tener entre dirigentes Este es un acto muy triste y bochornoso Que no debería volver a suceder en el fútbol ecuatoriano De ahí que solicitamos a la FE Nos haga conocer las acciones que tomarán Para evitar que situaciones como estas Continúen dándose en aras de buscar un torneo justo y ecuánime Tanto dentro como fuera de las canchas Y que en uso de sus atribuciones Estas acciones permitan que el torneo ecuatoriano De fútbol Copa Pilsen 2014 Termine de forma transparente e imparcial Sin otro particular me despido de usted Atentamente Santiago Morales, gerente general Este oficio yo lo lamento que se haya presentado También que se le pase a Barcelona Para que Barcelona tome los trámites correspondientes Yo estoy en contra de que este tipo de oficios Pasen aquí en el comité ejecutivo Señor presidente, rechazamos enérgicamente Este tipo de oficios totalmente fuera de lugar Y si el señor representante de ese club Se siente aludido por alguna declaración Algún dirigente de cualquier equipo de fútbol ecuatoriano Que presente la denuncia correspondiente Que venga acá a presentar la denuncia correspondiente Y no mande este tipo de oficios que no tienen nada que ver aquí Por favor que se devuelva El oficio ha sido leído Va a estar contada en acta Yo creo que es más conveniente que pase al Barcelona Que el Barcelona dé la contestación correspondiente Si no quiere contestarle, no lo contesta Perfecto Seguimos Fuera de lugar el oficio Comunicación del Independiente del Valle Luego de expresarle un respetuoso saludo a usted Y a todos los miembros del comité ejecutivo de la fe Me permito expresar nuestra profunda preocupación y malestar Ante el conocimiento que el club Liga de Loja solicitó y programó jugar su partido como local Por la vigésima fecha de la segunda etapa de la Copa Pilsenes 2014 En la ciudad de Machala ante el club Barcelona de Guayaquil El argumento utilizado para este cambio de sede Por parte de la directiva del club Liga de Loja Es que obtendrán una mayor asistencia Y por ende una mejor recaudación En la ciudad de Machala Cuando el promedio de asistencia En los últimos siete partidos de Liga de Loja Ante Barcelona en la ciudad de Loja Es de 10.949 espectadores En el partido Barcelona vs Manta En Machala El pasado 5 de noviembre Fue de 9.264 espectadores Sin duda Que en instalaciones decisivas Como las que estamos jugando al momento Este tipo de decisiones De los clubes de renunciar a su localía Va en contra del Fred Play Juego limpio Pues otorga una ventaja al club que visita Por el clima y asistencia de su hinchada Como en este caso al Barcelona Solicitamos a ustedes Nos brinden una respuesta y decisión De que se hará en un futuro Para que no ocurran nuevamente Este tipo de situaciones Que van en contra del Fred Play Que tanto se ha mencionado en estos días Atentamente señor Santiago Morales Abogado Santos Quisiera que dé respuesta a este oficio Sí señor presidente Señores miembros del comité ejecutivo La única respuesta Que en la solicitud Se pide de manera concreta La decisión que se hará en el futuro Es recomendar que se presenten Reformas al reglamento El reglamento permite Señor presidente Que se pueda jugar Partidos fuera de la sede Del club La sede provincial del club Un partido por cada etapa Existe un reglamento especial Y el artículo 65 El reglamento del comité ejecutivo También lo permite Lo único que prohíbe es Que no se juegue Tratándose de horario unificado O si se tratara de liguilla Ese no es el caso Señor presidente Y la decisión Que adoptó el comité ejecutivo Está prevista Espresamente en el reglamento Lo demás son consideraciones Para mi manera de ver Subjetivas señor presidente Comunicación de la Asociación del Oro Por medio de la presente Pido comedidamente Se pueda hacer una rectificación De horario para el partido De Fuerza Amarilla Versus Pelileo Ya que la Asociación de Fútbol Del Oro Autorizó el partido Entre Liga de Loja Y Barcelona Para el mismo día Del encuentro antes mencionado A continuación Detallo el nuevo horario Categoría zonal Tercera etapa Partido Fuerza Amarilla Versus Pelileo Fecha viernes 5 de diciembre Del 2014 20 horas Ciudad Machal Estadio 9 de mayo Por la atención Que se brinde Dar a la presente Le anticipo Mi agradecimiento Atentamente Ingeniero Darwin Jara Presidente Esto resolveremos En programaciones Viendo los partidos Y si hay o no Unificación de horarios Comunicación De la Asociación Del Oro Por medio De la presente El Junto Sirva Encontrar el pedido Realizado por nuestro Afiliado Fuerza Amarilla Referente A lo expuesto Mediante oficio Sin número Del día 1 De diciembre El presente año En la cual Solicita Un observador Especial Para el partido Entre Fuerza Amarilla Versus Pelileo A realizarse El 5 de diciembre Del 2014 En la ciudad De Machala A las 20 horas Para garantizar El buen desarrollo Del encuentro En el cuadrangular Final de ascenso Atentamente Ingeniero Darwin Jara Presidente Doctor Boris Zambrano Comunicación Del Club Espoli Luego de expresarles Mis cordiales Y atentos saludos El presente Tiene la finalidad De darle A conocer Y a su vez Invitarle A la Asamblea General Ordinaria De socios Aportantes En servicio Activo Pasivo Y civiles Del Club Cultural Y Deportivo Espoli La misma Que se llevará A efecto Conforme al Estatuto Vigente El día Viernes 12 de diciembre Del 2014 A las 11 horas En el salón Auditorio Del comando De policía De Santo Domingo De los colorados En la cual Se dará Conocer El informe Anual De actividades Con el siguiente Orden Del día Primero Informe De presidencia De todas Las actividades Realizadas Segundo Informe Económico A cargo De la ingeniera Rocío Sedeño Contadora Del club Tercero Proyecciones Y gestiones Previstas Para el campeonato Ecuator Cuarto Cuarto Puntos Vario Particular Que me permito Poner en su Conocimiento Para los fines Consiguientes Y reglamentarios Atentamente General Euclides Mantilla Presidente Quiero Quiero indicar Quiero indicar Que además De esta Notificación Para la asamblea General De socios Del ESPOLI Hay una De los socios Del ESPOLI Que también Se han reunido Y nos han enviado El siguiente comunicado Que lo leeremos Para tomar La resolución Correspondiente Esta Comunicación Ambas Son presentadas Del día De hoy Hasta ahí Nomás Solo está En las firmas Solo está En las firmas A ver Dice Antecedentes Como ha sido Público Y notorio En los últimos Años El club Deportivo ESPOLI Ha venido Experimentando Una serie De situaciones De carácter Gerencial Administrativo Operativo Y dirigencial Que le ha Colocado Prácticamente Al borde De su Desaparición No solo Por los riegos De pérdida De categoría Sino por el Total abandono Y carencia De respaldo De auspiciantes Hinchada Público E inclusive Alguna cobertura O interés De la opinión Pública A través De los medios De comunicación Social La directiva Presidida Por el general Euclides Mantilla Llegó inclusive A la confrontación Abierta Y radical Con la Asociación De fútbol No amateur De pichincha Hasta conseguir Como en efecto Sucedió La desafiliación De dicha Asociación Para buscar Nuevo domicilio Y sede En la ciudad De santo Domingo Cuya situación Estando Es bien conocido Por la ciudadanía Al estar ubicado El club En las últimas Posiciones De la tabla En la serie B Del fútbol Ecuatoriano Nosotros En calidad De socios Que nos Duele La situación De espoli De manera Insistente Y permanente Hemos requerido De la directiva Cambios Urgentes En el control Y manejo Del club Pero solo Hemos recibido Diatribas Desprecios Y hasta amenazas Del presidente Quien estando Radicado En Quito Pretendía Guiar los destinos Del club Que él mismo Los radicó En otra provincia Y ciudad Como es Santo Domingo De los Sáchilas Ante tal abandono Y falta de gestión De la directiva Hemos solicitado También por varias ocasiones Que se convoque Asamblea Extraordinaria Del club Con el objeto De saber Su situación Económica Financiera Deportiva Etcétera Sin merecer De parte Del presidente General Euclides Mantilla Ninguna respuesta Coherente Y procedimental A nuestras Comunicaciones Que no sean Como reiteramos Ofensas Amenazas E insultos Por esta razón Semanas atrás Acudimos ante La fe En la expectativa De que nuestro Club Espolis Tenga mejores Días Y se rescate O reivindique Su nombre Y prestigio Venido a menos En los últimos Años de administración Por lo que la fe En efecto Convocó Tanto al presidente General Euclides Mantilla Como a los Peticionarios Con el objeto De buscar Una solución Sin que esto Se produzca Por lo que es En la misma Federación La que con fecha 4 de noviembre Del 2014 Mediante oficio Número SG 1781 2014 Le comunica Al presidente Del club Que la fe De forma Unánime Resuelve No intervenir En los asuntos Planteados Y deja Salvo El derecho De los socios Para que actúen De conformidad Como los estatutos Del propio club En este orden Hemos insistido Por varias ocasiones Al general Mantilla Una convocatoria Urgente A asamblea Extraordinaria Para que se traten Asuntos Ingerentes A la estabilidad Y permanencia Del club En el escenario Del fútbol Profesional Con la circunstancia De que de haber Negativa De hacerlo Se procederá Con una Autoconvocatoria Lo cual En efecto Se dio Como consta De las actas De asamblea Que se adjunta De fecha 19 de noviembre Y 27 de noviembre Del 2014 Respectivamente Cuyas resoluciones Se traducen así En lo fundamental Resoluciones De forma unánime Los socios Asistentes Resuelven Destituir A la directiva Presidida Por el general Euclides Mantilla Designar Nueva directiva Temporal O provisional Mientras se lleva A cabo La asamblea General Ordinaria En la segunda Quincena Del mes De diciembre Del 2014 Como rezan Los estatutos Del club Comunicar De la destitución Al general Euclides Mantilla Oficial A la fe Y aso De santo Domingo De las resoluciones Adoptadas Comunicación Por lo manifestado Acudimos A usted Señor Presidente De la fe A fin De dar cumplimiento A las resoluciones Adoptadas Por la asamblea General Extraordinaria Del club Deportivo Espolis De fecha 27 Noviembre Del 2014 Y comunicarle Que las resoluciones Adoptadas Son De forma Unánime Los socios Asistentes Resuelven Destituir A la directiva Presidida Por el general Euclides Mantilla Designar Designar Nueva directiva Temporal O provisional Mientras se lleva A cabo La asamblea General Ordinaria En la segunda Quincena Del mes De diciembre Del 2014 Como rezan Los estatutos Del club Comunicar De la destitución Al general Euclides Mantilla Oficial A la fe Y aso De santo Domingo Las resoluciones Adoptadas Miembros De la directiva Provisional Del club Deportivo Espolis Presidente Ocasional General Mario Costa Luna Primer Vicepresidente Coronel Carlos Grijalva Segundo Vicepresidente Sargento Marcelo Rivera Tercer Vicepresidente Sargento Elga Tobal Secretario Teniente Coronel Darwin Valencia Delegado A la fe Teniente Coronel Jorge Rivadeneira Dígnese Disponer Al correspondiente Registro De la directiva Legalmente Estructurada Por el máximo Organismo Del club Y reconocer Los derechos Y privilegios A los citados Por su atención Nos suscribimos Reiterándole Nuestro sentimiento De consideración Estima Atentamente Ingeniero Mario Acosta Luna Presidente Darwin Valencia Secretario Del club Deportivo Espolis Abogado Abogado Guillermo Saltos Que será El criterio De la Historia Jurídica Ruego La palabra Señor Presidente La Federación Tiene Sentado Precedente Respecto A este Tipo De Situaciones Y el Primero Es que el Comité Ejecutivo No tiene Potestad Para conocer Estas Eventualidades Sino El Directorio Por lo tanto Yo sugeriría Que todo Esto pase Al Conocimiento Del Directorio Y al Propio Tiempo Sugerir Al Presidente Mantilla Suspenda La Asamblea Hasta Que se Resuelva En Definitiva Lo Que va A Acontecer Con Este Problema Evidentemente Interno Del Club Espolis Señor Presidente Creo Que es Lo Correcto Que se Comunique Al Club Espolis Y a Los Socios Que están Haciendo La Petición Se Comunique Lo Resuelto Por Comité Ejecutivo Esto Pasará Todo A Directorio Que Será Citado En Próxima Fecha Bueno Espolis Señor Presidente Buenas Noches Solicito De La Manera Más Comedida Se Nos Emitan Copia Del Del Oficio Por Favor Y De La Invitación También Que Realiza La Federación Y Al Club Espolis Como Reza En El Comunicado Por Favor Una Copia De Todo Lo Entregado Por Los Socios Del Espolis Que se entregue Al Representante Del Espolis Bueno Comunicación Del Ingeniero Alex De La Torre Por Medio Del Presente Solicito Se Sirva Justificar Min Asistencia A Las Sesiones De Comisión Disciplinar Y Comité Ejecutivo Para El Día De Hoy Debido A Que He Sido Designado Obedor Especial Para El Partido De La Copa Soamericana Entre Los Clubes Atlético Nacional Versus River Play El Cual Se Jugará En Medellín Colombia Particular Que Pongo En Vuestro Conocimiento Para Los Fines Pertinentes Comunicación De La Asociación De Loja Señor Presidente Lo Siga Guillermo Señora Secretaria Iba a Leer Toda La Documentación Atinente A La Implementación Reglamentaria Para Que El Partido Se Juegue En Machala Entre Liga De Loja Y Barcelona Está Presentado Todos Los Reglamentarios Se Juegue El Partido En La Ciudad De Loja Señor Presidente Voy a Proceder A Dar Lectura A Los Equipos Como Quedaron En La Categoría Primera B Sociedad Deportiva Aucas Con 83 Puntos Más 31 Goles De Diferencia Club River Play 78 Más 17 Club Deportivo Técnico Universitario 77 Más 28 Liga Deportiva De Porto Viejo 75 Más 19 Club Deportivo Macará 61 Más 8 Club Deportivo Quevedo 59 Menos 10 Club Deportivo Azogues 56 Menos 1 De Gol De Diferencia Club Deportivo Delfín 55 Menos 6 Club Deportivo Espoli 51 Menos 6 Inbabur Sporting Club 48 Menos 18 Club Universidad Técnica de Cotopaxi 48 Menos 20 Club Municipal Cañar 32 Menos 42 De Goles De Diferencia De acuerdo a esta tabla nos pasan a formar en el año próximo la primera categoría Club Aucas y el Club River Play Felicitaciones a los dos clubes que tengan éxito en esta nueva categoría y de igual manera a los que descienden en unidad técnica de Cotopaxi y Cañar que se preparen nuevamente para que intente volver al fútbol profesional la palabra presidente si bien estamos escuchando la información de la tabla y escuchamos sus felicitaciones dentro del orgullo que tiene la asociación de fútbol del Guayas Si tengo la extrañeza de nosotros no haber recibido la más absoluta o la mínima felicitación para con nuestro afiliado del Club River Play De parte de, bueno, nuestro principal dirigente está de viaje pero la Federación de Cotopaxi no se ha manejado nada al respecto que estábamos esperando se han dado otras ecuaciones que las felicitaciones han sido hasta en el mismo partido y si queremos saber si tenemos esa inquietud que transmitimos también el inquietud del club si va a haber alguna premiación o algún reconocimiento de parte del ecuatoriano de fútbol y especial de su presidente Lógico La felicitación la estamos dando hoy día porque es la primera sesión que tenemos luego de este logro El club como vicecampeón del torneo tiene trofeo y medallas que prepararemos el día que le vamos a hacer Al Club Auca se le va a hacer el día viernes nos pondremos de acuerdo con el Club River Play qué día hacemos la premiación a este club Estaremos comunicándolo Yo sé, señor presidente, que hay esa situación y puede haber una espera pero las felicitaciones siempre han sido inmediatas las hemos recibido de pronto nos hemos mal enseñado a los tratos amables e inmediatos Hubiésemos tenido que estar en tres lugares el mismo día porque no sabíamos quién iba a ascender Ha pasado así, presidente, en estado personero diferente que no ha sido en esta ocasión Pero bueno, lo he hecho presente tal vez No con la mejor aprobación de mi palabra pero por lo menos lo hago presente No, tenga seguro que la felicitación para River Play es la misma que le hemos entregado a Laucas El gusto de tenerlo en la primera categoría es igual y vamos a colaborar con todos los que están ahí Seguimos, María Continúo con la categoría SU-18 Liga Universitaria de Puerto Viejo 94 puntos más 85 Sociedad Deportiva Aucas 94 puntos más 78 Club Técnico Universitario 79 puntos más 27 Club River Play 74 puntos más 43 Club Delfín Sporting Club con 72 puntos más 29 Club Deportivo Macará 71 puntos más 34 Club Deportivo Quevedo 52 menos 17 Club Municipal Cañar con 47 puntos menos 35 Club Deportivo Azogues 49 puntos menos 14 Inbabura Sporting Club con 40 puntos menos 35 Club Deportivo Espoli con 25 puntos menos 80 y el Club Universidad Técnica de Cortopaxi con 22 puntos menos 115 de goles de diferencia Igual, felicitaciones Y en la SU-16 quedaron de la siguiente manera Liga Universitaria de Puerto Viejo con 97 puntos más 122 Club River Play con 86 puntos más 69 Sociedad Deportiva Aucas con 78 puntos más 42 Club Deportivo Azogues con 75 puntos más 44 Inbabura Sporting Club con 67 puntos más 18 Club Delfín con 58 más 7 puntos más 7 de goles de diferencia Club Deportivo Espoli con 56 puntos menos 9 Club Deportivo Macará con 54 puntos menos 19 Club Técnico Universitario con 51 puntos menos 23 Club Deportivo Quevedo con 51 puntos menos 24 Seguimos con el tercer punto Programaciones Vigésima fecha de la Copa Pilsen de la Serie A Independiente del Valle Nacional el día sábado 6 a las 17 horas en el Estadio Rumiñahui en San Golquín es la dos fechas últimas no esta no nos ofreía esta son las dos últimas fechas María vigésima primera ya vamos vamos asesor Iván Jordán comisario Hugo Muñoz zona visitante tribuna occidental dirigente Palco B precios Palco 10 tribuna 6 transmite Gama y DirecTV el de reserva es a las 14 horas en el Complejo Independiente del Valle asesor Luis Villagómez deportivo Quito con Liga de Quito el domingo 7 a las 11 horas 30 en el Estadio Atahualpa en Quito asesor Segundo Díaz comisario Francisco García zona visitante general Sur dirigente Palco B precios Palco 30 tribuna 20 general 10 transmite Oromar y DirecTV reserva el día domingo a las 9 horas asesor Tomás Alarcón universidad católica deportivo Cuenca el viernes 5 a las 12 horas en el Estadio Atahualpa en Quito asesor Víctor Mero comisario Vinicio Mayorga zona visitante tribuna Sur dirigente Palco B precios Palco 12 tribuna 6 transmite América Visión y DirecTV él de reserva a las 10 horas en la cancha de la Armenia en Quito asesor Marco Jurado ML Manta el domingo 7 a las 16 horas en el Estadio Los Chirijos en Milagros asesor Jorge Orellana comisario Víctor Oquendo zona visitante general Sur él de reserva a las 11 horas en el Estadio Alejandro Ponce en Guayaquil asesor José Mera Muchurruna Olmedo el día sábado 6 de diciembre a las 14 horas 30 en el Estadio Bellavista en Ambato asesor Emilio Morla comisario Oscar Manosalva transmite gama él de reserva a las 10 horas en el Complejo de Muchurruna en Ambato asesor Luis Fonseca Liga de Loja Barcelona el sábado 6 a las 19 horas en el Estadio 9 de Mayo en Machala asesor Telmo Matute comisario José Vázquez precios palco 40 tribuna 20 preferencia 15 general 10 transmite ECOATV directivin él de reserva a las 13 horas asesor Oscar Torres en el Estadio Reina del Cisne en Loja Reina del Cisne vigésima primera fecha de la serie A de la Copa Pilsen esta fecha y la siguiente vamos a jugar en horario unificado ya el horario el horario el horario el horario después o antes de que le no vamos a fijarle de una vez el horario como es día miércoles está perfecto sí más o menos podríamos ver María si a qué hora están pidiendo cada equipo nada más ya Liga de Quito Católica 19 horas Deportivo Quito Liga de Loja 19 horas Barcelona Muchurruna 19 horas 15 Deportivo Cuenca y Melé 20 horas Olmedo Independiente 19 horas Manta Nacional 13 horas 30 Hay hay cuatro tres equipos cuatro equipos que piden las 19 horas uno que pide las 20 podemos bajarle a las 19 nos quedaría solo para unificar el horario Manta Nacional en Manta he pedido la que teníamos el problema de que el estadio de Manta tenía algún problema con la luz pero creo que podemos jugar de acuerdo a lo que hemos habido ingeniero arquitecto Padilla podría decirnos algo al respecto señor presidente señor miembro del comité ejecutivo como ya anteriormente había informado el problema con la iluminación que de paso tenemos en muchísimos estadios es de que si bien tiene suficiente cantidad de iluminación las lámparas están mal distribuidas posteriormente supe que hizo una visita el ingeniero Enrique Calvache y había constatado que habían mejorado la situación con lo cual la iluminación si bien no es la óptima permite por lo menos la realización de partida gracias creo que no habría problema si jugamos entonces la fecha 21 el día miércoles a las 19 horas vamos con el programa vigésima primera fecha entonces quedaría liga de quito universidad católica miércoles 10 19 horas estadio LDU de quito asesor Fernando Tamayo comisario Jorge Caslin zona visitante general sur dirigente palco de honor transmite gama directv él de reserva a las 16 horas 30 asesor segundo erazo deportivo quito liga de loja miércoles 10 a las 19 horas en el estadio Atahualpa en Quito asesor Osvaldo Segura comisario Guido Soria zona visitante general norte dirigente palco v precios palco 15 tribuna 8 general 3 transmite oromar directv él de reserva a las 14 horas en la casa de la selección en Quito asesor Teófilo Almache Barcelona Muchurruna el miércoles 10 a las 19 horas en el estadio Banco Pichincha en Guayaquil asesor Pedro Palacios comisario Marlon Aguirre zona visitante preferencia este dirigente suic transmite tc directv él de reserva a las 10 horas en la cancha Gapito Chuchuca número 1 en la ciudad de Guayaquil asesor Félix Badaraco deportivo Cuenca MLE miércoles 10 a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano en Cuenca asesor Blasco Palomeque comisario Wilson León transmite ecua tv directv él de reserva a las 17 horas asesor Diego Heredia rogaría señor presidente si se puede bajar una media hora la reserva para la reserva no hay problema 17 horas a las 16 16 horas 30 todas 16 horas 4 y 30 30 ya las reservas no hay problema no hay Olmedo las reservas se bajarían a media hora que los equipos tengan posibilidad de calentar en la cancha cualquier incidente adicional también ponemos la reserva media hora Olmedo independiente el valle el miércoles 10 a las 19 horas en el estadio olímpico en Río Bamba asesor Pedro Tenorio comisario Luis Reba de Neira zona visitante general norte palco dirigente palco precios palco 15 tribuna 8 general 5 transmite américa direct y la reserva a las 16 horas 30 asesor Fernando Mollota Manta nacional miércoles 10 a las 19 horas en el estadio jocay en Manta asesor Edgar Sánchez comisario Carlos Garzón zona visitante preferencia dirigente palco precios suite 30 palco 30 tribuna 5 preferencia 5 general 5 transmite Oromar direct y la reserva a las 11 horas asesor Jorge Macías vigésima segunda fecha de la serie de la copa pilsener igual esta fecha también vamos a unificar los partidos dejamos resolvemos hoy día el horario o dejamos que se juegue la fecha el miércoles el próximo martes fijar el horario correspondiente o no fijamos hoy día mismo el horario entonces vamos María se libera los que no tengan problemas ok la solicitud que tenemos en la federación es que el día domingo 14 se juegue a las 12 horas en todos los estadios del país el domingo la fecha 22 se juegue a las 12 horas en todos los estadios están esos horarios y los canales nos solicitan además para poder transmitirlos todos entonces quedaríamos con la fecha 22 se juega a las 12 del día el día martes se viene liberaremos los partidos que no tienen interés para la unificación el día martes se viene liberaremos los partidos que no tienen interés para la unificación sub 16 y sub 18 a vigésima fecha independiente del valle nacional sábado 6 a las 10 horas a las 16 a las 12 horas a las sub 18 en el complejo independiente del valle en San Golquín deportivo quito liga de quito el sábado 6 a las 10 horas la reserva en la última fecha a qué hora juega dos horas y mediantes o puede ser después del partido también eso podríamos fijar el próximo martes el horario de las reservas ok gracias deportivo quito liga de quito el sábado 6 a las 10 las 16 a las 12 las sub 18 en la casa de la selección en quito universidad católica deportivo cuenca el sábado 6 a las 10 las 16 a las 12 las sub 18 en la cancha en el complejo hecha leche en ambato liga de loja barcelona el sábado 6 a las 9 las sub 16 a las 11 horas las sub 18 en el estadio reina del cisne en loja vigésima primera fecha de las sub 16 y sub 18 a deportivo quito liga de loja el miércoles 10 a las 10 horas a las 16 a las 12 horas las sub 18 en la casa de la selección en quito barcelona mucho runa miércoles 10 número 2 deportivo cuenca en melé el miércoles 10 a las 12 las sub 16 a las 14 las sub 18 en el complejo de patamarca cuenca solicitamos por favor a las 14 a las 16 horas porque viajamos el mismo día 14 y 16 horas a las 14 a las 16 a las 16 a las 18 ya olmedo independiente del valle el miércoles 10 a las 12 horas a las 16 a las 14 horas a las sub 18 en el estadio de yaruquíes en río bamba manta nacional el miércoles 10 a las 10 las sub 16 a las 12 las sub 18 en el complejo de manta cancha número 1 en manta vigésima segunda fecha de la sub 16 sub 18 a independiente del valle manta el sábado 13 a las 10 las 16 a las 12 las sub 18 en el complejo independiente del valle en san golquí nacional deportivo cuenca el sábado 13 a las 10 las 16 a las 12 las sub 18 en la cancha de tumbaco en quito universidad católica barcelona el sábado 13 a las 12 horas las 16 a las 10 horas las sub 18 en la cancha de la armenia en quito en mele olmedo en mele olmedo trece la dieciséis quince horas las sub 18 en donde en el alejandro ponce ya muchurruna deportivo quito el sábado trece a las 10 las 16 a las 12 las sub 18 en el estadio hecha leche en ambato liga de loja liga de quito no ha presentado la programación ponen ustedes el horario comisión disciplinaria liga de loja mañana mañana también pasa comisión disciplinaria ya la espero pero no te quedes prestado décima tercera fecha de la sub 12 nacional liga de quito el sábado 6 a las 11 horas en la cancha en tumanco en quito en mele barcelona el sábado 6 a las 9 horas en la cancha soguaya número 3 en guayaquil deportivo sogue deportivo quevedo el sábado 6 a las 10 horas en el estadio municipal de la troncal manta independiente del valle el día sábado 6 a las 9 horas 30 en el complejo san juan cancha número 1 en manta décima tercera fecha de la sub 14 deportivo quito liga de quito el sábado 6 a las 11 horas en la cancha de carcelén en quito emele barcelona el sábado 6 a las 11 horas en la cancha soguaya número 3 en guayaquil deportivo sogue holmedo el día sábado 6 a las 12 horas en el estadio municipal de la troncal manta independiente del valle el sábado 6 a las 11 horas 15 en el complejo san juan cancha número 1 en manta décima cuarta fecha de la sub 12 liga de quito emele el sábado 13 a las 10 horas en la cancha espos masqui en quito independiente del valle deportivo sogue el sábado 13 a las 10 horas en el complejo independiente del valle cancha número 2 en san golquín deportivo quevedo manta el sábado 13 a las 10 horas en el estadio municipal de mocache barcelona nacional el sábado 13 a las 10 horas en la cancha azoguayas número 3 en guayaquil décima cuarta fecha de la sub 14 liga de quito emele el sábado 13 a las 12 horas en la cancha espos masqui en quito independiente del valle deportivo azogues el sábado 13 a las 11 horas 45 en el complejo independiente del valle cancha número 2 en san golquín olmedo manta el sábado 13 a las 14 horas 30 en el estadio de yaruquí en río bamba barcelona deportivo quito el sábado 13 a las 11 horas 45 en la cancha azoguayas número 3 en guayaquil quinta fecha de la segunda categoría a ver la palabra tiene gracias presidente barcelona solicita que la última fecha de la categoría y 14 no se realicen porque ya no tienen ninguna trascendencia y el campeonato está ya definido como el campeonato de azogues si no tiene ninguna impedimento la fecha 14 de la 12 toda la fecha no barcelona de barcelona solicita que no se realicen barcelona deportivo quito y barcelona nacional tanto en la 12 que no se realicen estos partidos nosotros como club solicitamos solicitamos exactamente lo mismo porque nos tocaría viajar a quito y los partidos en quito contra liga de quito no tienen incidencia ni en la 12 ni en la 14 en el campeonato que no tiene incidencia que no se realice gracias no han pedido nadie más ya liga de quito me ley barcelona nacional en la categoría de ascenso me parece y no se si napoleon sigue tan meticuloso con los números que también el liga de loja liga de quito ya no tendría razón de realizar la última fecha esa es última liga de loja liga de quito es última a ver seguimos quinta fecha de la segunda categoría Gualaseo clan juvenil el sábado 6 a las 16 horas en el estadio Gerardo León estos dos partidos en la segunda categoría son de suma importancia por lo que el comité ejecutivo ha resuelto que juegue en un horario unificado vamos a ver en que horario nos han presentado para ver si es posible la unificación haya la palabra por favor señor presidente nuestro afiliado fuerza amarilla presentó para jugar el día viernes 5 a las 8 de la noche puesto que el partido entre liga de loja y barcelona se juega el día sábado 7 de la noche en machala en el mismo estadio es ilógico que nos pongan un horario en la tarde sabiendo que que barcelona y liga de loja no van a tener el tiempo suficiente para ingresar los aficionados al estadio quiero aclararle que en la acta que acabamos de aprobar hoy día tanto Gualaseo Gualaseo presentó para jugar sábado 6 de diciembre a las 16 horas y fuerza amarilla el sábado 6 de diciembre a las 20 horas el día de hoy está fuerza amarilla pidiendo el cambio de horario primero tenía que tener acuerdo con el club con el que va a jugar pero como el comité ejecutivo puede hacerlo dado la importancia de los partidos vamos a ver el mejor horario en el que se van a realizar los partidos claro no hay constancia de eso pero lo aceptamos en este momento que usted lo está diciendo pero recién hoy día pero vista la circunstancia vamos a ver la posibilidad en el horario que pidió fuerza amarilla ciertamente no hay como jugar porque van a jugar liga de loja con barcelona por eso vamos a tener que ver otra posibilidad otro horario en donde vamos a jugar a ver señor presidente si fuerza amarilla y peligro juegan el día viernes el clan juvenil y igual a ser también podrían jugar el día viernes no, igual a ser no tiene luz en horas de la tarde en horas de la tarde en horas de la tarde a ver gracias gracias señor presidente como usted acaba de manifestar en el estado de la ciudad de la ciudad no hay iluminación jugar el día propongo jugar el día domingo en horas de la tarde eso es lo que yo decía el día de una 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 creo que un horario ideal para jugar estos partidos de suma importancia como son los dos sería el día domingo a las tres de la tarde en ambas ciudades señor presidente señor presidente lo que pasa es que bueno a nosotros como clan juvenil nos notificaron que el partido era el día sábado por lo que nuestro equipo está ya viajando a la ciudad de Cuenca y esperar hasta el día domingo entonces para nosotros no habría problema jugar el día viernes en la tarde unificar el día viernes en la tarde por cuestiones logísticas están viajando muy largo pero desde el martes para jugar sábado habría alguna posibilidad de que se jueguen igual a ser el día viernes no, no el día el día viernes a las tres de la tarde mismo permiso señor presidente hemos propuesto nosotros jugar el día sábado a las cuatro de la tarde lamentablemente no pueden ellos no, no hay como entonces conciliemos y juguemos el día domingo a las tres de la tarde me parece el horario más lógico tenemos toda la semana para preparar el viaje y de vuelta yo creo que estamos a tiempo de hacerlo tiempo de cambiar el horario creo que es el mejor horario y creo que creo que como comité ejecutivo ponemos esa fecha y queda fijado entonces para que se juegue el día domingo a las tres de la tarde en horario unificado sigamos María entonces entonces quedaría Gualaseo Clan Juvenil el domingo siete a las quince horas en el estadio Gerardo León en Gualaseo comisario Santiago Vallejo fuerza amarilla Pelileo el domingo siete a las quince horas en realidad el retorno es muy peligroso para nosotros qué problema habría jugar el día domingo once de la mañana en horarios unificados los otros equipos están presentes Gualaseo que dice fuerza amarilla fuerza amarilla en lo que pide para nuestro filio va a ser un problema señor presidente porque el estadio nueve de mayo va a quedar sucio entonces para la limpieza nosotros jugar mañana no nos conviene por ese motivo creo que la hora tres de la tarde es lo correcto y queda definido tres de la tarde sigamos Napoli Clan Juvenil el sábado seis a las trece horas en el estadio municipal de Valencia Alfaro Moreno Caribe Junior el domingo siete a las quince horas en el estadio Alejandro Ponce en Guayaquil sexta fecha de la segunda categoría no sé si vayan unificar también de acuerdo los resultados que se den en la quinta fecha veremos si se unifica o no los partidos de la sexta fecha entonces quedaría no tenemos problema es verdad queda para el próximo martes definir si se unifican los partidos ya ok en la categoría sub-18 si hay que definir hoy el horario unificado porque todos los equipos están con posibilidad hasta la última fecha entonces si sería unificar esa sub-18 también María que hora está la sub-18 de la segunda en la quinta en la quinta fecha para la sexta a la última unificamos el próximo martes unificamos el próximo martes María en la sexta fecha llegamos cuarto punto cuerpo técnico habilitado Olmedo de primera Bayoli César Eduardo preparador físico quinto punto apelaciones me permito adjuntar el recurso de apelación interpuesto por el club LDU Quito a la sanción impuesta por la comisión disciplinaria según acta de sanciones número 39 del 21 de noviembre del 2014 correspondiente al partido entre los clubes deportivos Cuenca versus LDU Quito correspondiente a la décima séptima fecha de la segunda etapa categoría primera A realizado el miércoles 19 de noviembre del año en curso en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca esta documentación ha sido analizada por la comisión disciplinaria y se la tramita inmediatamente para conocimiento del comité ejecutivo atentamente ingeniero Carlos Estrada presidente encargado de la comisión disciplinaria la apelación dice lo siguiente de conformidad con lo establecido en el título 11 el recurso de apelación artículos 206 a 214 del reglamento de la comisión disciplinaria y en mi condición de presidente del club liga deportiva universitaria de Quito me permito presentar en la comisión disciplinaria el presente recurso de apelación de la sanción impuesta al club por la comisión de su presidencia en su sesión ordinaria del pasado viernes 21 de noviembre del 2014 contenida en el acta de sanciones número 39 del campeonato nacional 2014 primera categoría serie A y que establece textualmente lo siguiente partido 104 1 deportivo cuenca liga de Quito 2 infractor liga de Quito infracción dirigente inhabilitado continúa actuando Esteban Paz sanción multa 800 dólares base legal 116 le agradeceré que se sirva a disponerse verifique el cumplimiento de los requisitos reglamentarios del presente recurso y se lo envíe inmediatamente al comité ejecutivo del fútbol profesional para que aboque conocimiento y resuelva en segunda última y definitiva instancia fundamentos de hecho el día miércoles 19 de noviembre del 2014 a partir de las 19 horas 30 se jugó el partido deportivo cuenca versus liga en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en cumplimiento de la décima séptima fecha de la segunda etapa del campeonato nacional de fútbol de primera categoría serie A la comisión disciplinaria de la fe en su sesión del viernes 21 de noviembre del 2014 sancionó al club liga deportiva universitaria de quito con una multa de 800 dólares basada en lo establecido en el artículo 116 del reglamento de la comisión disciplinaria según se expresa textualmente en el acta sanción incluida entre las correspondientes al partido deportivo cuenca versus liga liga deportiva universitaria de quito declara que la comisión disciplinaria ha obrado indebidamente al imponer esta sanción pues no cabía la imposición de la misma considerando que de ninguna manera el cometimiento de la infracción pudo haber sido demostrado por la comisión en la citada sesión si se hubieran respetado los procedimientos legales establecidos en el reglamento de la comisión y en las disposiciones legales que rigen en nuestro país incluyendo la constitución 2008 de la república evidentemente la supuesta infracción no consta en ninguno de los medios de prueba establecidos en el artículo 19 del reglamento de la comisión disciplinaria por lo cual suponemos en liga que debe corresponder alguna actuación del dirigente inhabilitado que fue considerada de oficio por la comisión sin que liga el supuesto infractor conozca nada acerca del proceso que llevó a la comisión a la imposición de la sanción aludida para justificar esta apelación liga presenta los siguientes fundamentos de derecho el reglamento de la comisión disciplinaria en su artículo 206 establece el derecho a presentar una apelación de las sanciones impuestas por la comisión disciplinaria ante el comité ejecutivo apelación contenida en este documento se ha cumplido la obligación reglamentaria de pagar la cantidad de 200 dólares según lo puede certificar la tesorería de la fe la base legal definida por la comisión disciplinaria para la aplicación de la sanción está contenida en el artículo 116 de su reglamento el artículo 116 establece que artículo 116 si la comisión disciplinaria estableciere que un dirigente inhabilitado continúa actuando el club al que se perteneciere será sancionado en cada ocasión con multa de 200 UDM Liga considera que la comisión disciplinaria ha actuado ilegalmente al imponer la sanción violando expresas disposiciones de la constitución 2008 de la república del ecuador a la cual están sujetas todas las personas naturales o jurídicas en el cumplimiento de sus actividades en el ecuador en efecto el artículo 1 del estatuto de la federación ecuatoriana en fútbol dice los subrayados y negristas son míos artículo 1 la federación ecuatoriana en fútbol es un organismo deportivo autónomo de derecho privado sin fines de lucro ajena a toda influencia o tendencia política y religiosa racial con personería jurídica concedida por el estado sujeta las normas y principios de las leyes de la república a los estatutos y reglamentos de los organismos nacionales e internacionales a los que es afiliada y a su propio estatuto y reglamentos adicionalmente el artículo 1 del reglamento de la comisión disciplinaria dice artículo 1 la comisión disciplinaria es un organismo permanente de la federación ecuatoriana de fútbol que conformada de acuerdo con el artículo 52 de su estatuto se sujeta a las leyes del ecuador a los estatutos y reglamentos de las instituciones deportivas superiores a este reglamento bajo este marco jurídico constitucional liga manifiesta que el proceso seguido previo a la imposición de la sanción es nulo considerando que la constitución 2008 establece las siguientes normas de cumplimiento obligatorio capítulo octavo derechos de protección artículo 76 en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías a nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento b contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa c ser escuchado en el momento oportuno en igualdad de condiciones h presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra liga deportiva universitaria de quito argumenta que la comisión disciplinaria no ha respetado en síntesis el derecho el derecho de liga al debido proceso ni el derecho de liga a la legítima defensa en efecto liga no conoce absolutamente ningún hecho que demuestren que el señor Esteban Paz ha continuado actuando mientras está inhabilitado conforme lo determina la sentencia de la comisión al imponer la sanción nunca liga ha sido notificada ni formalmente por la comisión disciplinaria acerca del proceso que la misma habría instaurado menos aún de la infracción cometida y de las pruebas presentadas en su contra respetuosamente manifiesto que el procedimiento que la comisión disciplinaria debió seguir para evitar la nulidad del proceso debió incluir en orden cronológico lo siguiente notificación de la acusación del club conceder al liga el derecho a conocer oportunamente las pruebas pertinentes presentadas en su contra conceder al liga el derecho a defenderse y ser escuchado presentando oportunamente sus argumentos y a replicar los argumentos de la parte acusadora conocer al liga el derecho conceder al liga el derecho a presentar pruebas y contradecir las que se hubieran presentado en su contra solamente en el caso de haberse cumplido el procedimiento descrito proclamado en la inconstitución la comisión disciplinaria podía proceder a emitir sentencia sancionadora en caso de haber encontrado culpable al club este hecho fundamentalmente se ha cumplido lo cual hace que el procedimiento sea nulo amparado en el artículo 116 ha sancionado al señor Paz en este caso a liga deportiva universitaria por las declaraciones del señor Paz él viene actuando y en la fuente estudio fútbol que son públicas las declaraciones a través de los medios de comunicación el señor Esteban Paz habló dice en esta mañana en el área deportiva y habla a nombre y representación de liga deportiva universitaria por lo tanto si él está inhabilitado y él está actuando y dando declaraciones a nombre de liga la comisión disciplinaria consideró que está violando el artículo 116 Guillermo yo quisiera tu criterio con esta aclaración que nos ha dado la comisión disciplinaria cuál sería el trámite que le vamos a dar a esta apelación sí señor presidente no sólo por lo que expresa el miembro de la comisión disciplinaria sino del contenido del mismo recurso viene a conocimiento de quien habla de que verdaderamente no se ha observado el procedimiento reglamentario que establece que cuando un dirigente en este caso se ha imputado de una infracción no informada por el árbitro debe abrirse un expediente al no hacerlo señor presidente hay un requisito de procedibilidad que se lo ha obviado por lo tanto yo sugiero al comité ejecutivo que se declare nula la resolución de la comisión disciplinaria y que regrese a ese organismo para que transmite lo que considere que debe actuar de oficio en la forma que establece el reglamento de la comisión disciplinaria está aperturando el respectivo el pediente señor presidente yo creo que está bien lo que usted nos dice y vamos a hacerlo es que se declaramos nulo este proceso y pasa nuevamente a la comisión disciplinaria que dé los trámites correspondientes patricio gracias señor presidente por atender la petición es tan evidente que no ha hecho falta ni intervenir es más como Guillermo Saltos ha citado la sola intervención del vocal de la comisión disciplinaria hace evidencia la ligereza el irrespeto a su propio reglamento en la comisión quiero decir que esta no es la primera vez que exactamente igual actuación le cupo a la comisión cuando sesionó en Riobamba se lo hice notar al presidente sin entrar en los detalles jurídicos pacientemente hemos esperado y de pronto aunque parezca risible nos encontramos con un caso por segunda vez en que un juez decide que ha oído unas declaraciones que por ejemplo las considera injuriosas y o calumniosas y que entonces le notifica al sancionado que está preso por seis meses pero en qué sentido común puede caber en qué cabeza puede caber cuál razón para semejante diligencia repetida y ligereza el artículo pediría señor presidente que se lea el artículo 215 del reglamento de la comisión disciplinaria que escuetamente Guillermo Saltos ya lo denunció termino enseguida 215 artículo 215 para juzgar las infracciones tipificadas en este reglamento que no sean aquellas informadas por el árbitro comisario de juego y o inspector para árbitro o que no amerite suspensión inmediata del infractor la comisión disciplinaria dispondrá se levante un expediente para efectuar las investigaciones correspondientes hasta aquí hasta aquí el artículo 215 gracias señor presidente concluyo queda absolutamente evidenciada la ligereza la diligencia lo repetitivo de la falta de justicia con un desconocimiento curioso de la aplicación de procedimientos ojalá esto quede de enseñanza para lo interno y para lo externo se va a dar el debido proceso y así seguiremos ¿algo más María? sexto punto varios varios allá el señor Corrano por favor a nombre de la comisión de disciplina que se autorice que la sesión de juzgamiento del partido liga del OGM se realice en la casa de la selección en Quito a las 3 de la tarde del día abiertos autorizado a la fecha 30 de noviembre el único club que no ha presentado los roles de pago es el club deportivo Quevedo que ha enviado una comunicación indicando que los roles de pago del mes de agosto no lo podemos presentar porque estamos en proceso de liquidación de todos los jugadores previo al acuerdo de cada uno de ellos que pase toda la comisión disciplinaria para que tome sus medidas nada más terminada la sesión las personas Wiki son una SABE